Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Tú? Pues aquí estamos, ya reponiéndonos de haber sido afectados por parte de esta situación que está de la pandemia. Y pues ahí vamos poco a poco saliendo. ¿Y cómo ha sido? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Cómo empezó todo? ¿Cuántos días estuviste en el hospital? ¿Cuándo te dejaron salir? ¿Qué síntomas tienes todavía? Fíjate que fue algo verdaderamente extraordinario que yo no pensaría que... Bueno, a mí me diagnosticaron con neumonía y yo entré al hospital por una situación crítica porque empecé a tener problemas de respiración. Y de hecho, ningún hospital te acepta, o bueno, pocos hospitales te aceptan en México por la situación tan crítica que está pasando en México. Está saturada las clínicas y de hecho hay hospitales que tú nada más traes una cuestión pulmonar o alguna gripa o alguna enfermedad respiratoria y ellos lo asocian con el COVID-19, te cierran las puertas y no te dan ninguna atención. De hecho, cuando yo empecé con esta situación, tuve que acudir a un médico que me valorizó a través de las redes sociales, a través del Zoom. Y me dice, bueno, pues yo te diría que te empieces a tomar, si no tienes síntomas de fiebre, empiezas a tomar la medicina para cuestiones virales. Y te encuentras con la sorpresa de que han subido tanto los medicamentos y lo peor es que están escasos, no los hay. Y de ahí, como empecé a tener este... Tuve que comprar un monitor para ver la oxigenación pulmonar y al ver que estaba por debajo de 90, que se empieza a ver la valorización que si estás en 80 o en 70 ya estás entrando en una condición bastante crítica. Yo ya estaba, llegué a estar hasta por debajo de 70, más o menos. Y me sugirieron que comprar un tanque de oxígeno y conseguir el tanque de oxígeno aquí está súper escaso. Y de ahí, pues como no me estaba reaccionando todo esto, ya estaba en una situación crítica, me tuvieron que internar de emergencia. Pero yo me hice un examen de COVID, de la sangre, y salió negativo. Y con eso fue que me dieron acceso en una clínica aquí en México, en la parte de emergencia, porque tenía negativo el examen. Y ahí me hicieron una tomografía y todo eso. Salió que tenía manchas blancas a los pulmones y me empezaron a hacer más valorizaciones. Y ahí me dijeron que tenía COVID, pero que estaba asintomático. Y es lo más raro de todo esto, porque ahorita se están incrementando los casos de personas que tienen COVID o que dicen que tienen COVID y que son asintomáticos. Entonces es una situación bastante crítica. Estuve dos semanas hospitalizado. Salí hace dos semanas, pero todavía tengo los efectos de esta condición pulmonar. Y pues ahí vamos. Pero sí, lo importante de todo esto es ver que la pandemia está, en el caso de México, arrasando. Y más en este cambio de estacional, a donde entran más las gripas. Ya ves en Estados Unidos, ahorita, cuántas personas, nada más por la simple y sencilla razón de una gripe normal estacional, mueren 30 mil personas cada invierno. Entonces eso se incrementa con todo esto. Pero sí vemos que se está volviendo una situación muy crítica y pues nos preguntamos qué va a pasar este 2021. Ahí es donde nos gustaría, Manuel, que pues también tú nos dieras un panorama de la economía. La gente quiere saber hasta cuándo la vacuna será la opción de que esto ya empiece a regularizarse. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primeramente vamos a analizar numerológicamente al año 2021. El año 2021 es un año 5. Un año 5, que es un año realmente que es un año intermedio. Suele ser un año bueno, porque acuérdate que en numerología vamos de 1 a 9. Entonces el año 5 es justo el que está en la mitad. Es el número más balanceado que hay. Porque tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está entre los otros 8 números y es un número muy balanceado. Acuérdate, como hemos hablado en otros programas, que el número 5 es el número de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, que es la fecha de nacimiento de este país de Estados Unidos, pues fue, era un año, un número 5. Entonces es un número que va muy unido a Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista numerológico, para Estados Unidos va a ser un año bueno. Bueno en el sentido de que es un año que viene con muchos cambios. O sea, ya vemos, primero va a ser un año sorprendente, precisamente por los cambios y las sorpresas que nos pueda dar, ¿no? El primer cambio que tenemos es el día 20 de enero, que igual el nuevo presidente electo Joe Biden, si no pasa nada normal, pues debería ser el 46 presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué podría pasar antes del 20 de enero? Pues es un año, que te digo, de sorpresas, ¿no? Entonces, antes del 20 de enero, nos podríamos, y que te digo, esto numerológicamente complicaría mucho las cosas, haría, podría producirse el hecho de que el presidente actual, Donald Trump, dimitiera, dimitiera como presidente, antes del 20 de enero. ¿Cuál sería el motivo de dimitir? Bueno, que el nuevo presidente que entrara por esos 15 días, 14 días, 12 días que quedaran, fuera Joe Biden. Joe Biden sería jurado como el 46 presidente de Estados Unidos por unos días, pero tendría el poder de perdonarle a Donald Trump cualquier delito o afrenta federal al cual él pudiera haberse, no sé, sometido una vez que él abandone el poder, porque sabemos que Donald Trump no las tiene todas consigo cuando deje la Casa Blanca, quizá a nivel federal puede evitarlo, sí. ¿Qué tipo de acusaciones pudiera tener y qué puede afrontar siendo él quien también ahorita ha dado muchos indultos, él se pudiera autoindultar y no afrontar la ley? Técnicamente, él se puede autoindultar, pero ¿de qué se va a autoindultar si no ha sido acusado de nada? Ese es el problema legal que aquí se plantea, o sea, autoesculparte de algo, de lo que no ha sido acusado, no sé, nunca se ha visto, ¿me entiendes? Pero hay muchos juristas que dicen que sí lo podría hacer. ¿Cuál sería la validez de eso? Porque claro, si él se autoesculpa, se autoesculpa de todo, de cualquier cosa futura que pudiera haber. Y conociendo a Trump, tú te puedes esperar cualquier cosa, o sea, entonces, eso podría pasar. O sea, por eso te digo, en tan solo 15 días pueden pasar todavía muchas cosas. ¿Que lo vaya a hacer? No lo sé, cuando Trump deje la oficina de la presidencia, pues él va a estar sujeto a cargos no federales, pero sí estatales del Estado de Nueva York y de diferentes otros estados, posiblemente tengan cargos contra él. Lo cual no le impediría volver a ser candidato a las elecciones presidenciales en el 2024. O sea, que Trump posiblemente pudiera ser el candidato republicano dentro de cuatro años. Ten en cuenta que el panorama en el que deja Trump al partido republicano es muy complicado, porque el partido republicano ha perdido en cierto modo su origen o su genética. Ahora es un partido totalmente trampista. Al candidato republicano que apoya a Trump es el que gana. Si Trump no le apoya, no gana. Entonces, Trump va a secuestrar al partido republicano. O sea, si Trump no mantiene un liderazgo total dentro del partido republicano, él puede abandonar el partido republicano y formar su propio partido, con lo cual alejaría a los republicanos del Congreso, del Senado en futuras elecciones. Entonces, la política de los republicanos va a pasar por un periodo de ajuste muy fuerte en el cual Donald Trump va a tener un protagonismo muy importante. O sea, eso está claro, que vamos a eso. Oye, Manuel, ahora que se están viendo este tipo de manifestaciones de todos los republicanos que lo apoyan, que van a Washington, y que para este 20 de enero sería como una revuelta que se quiere dar como a motinarse. ¿Hay la posibilidad de que esto se pueda generar en estos días? Sí, sí. Y que se produzca también una jura de la presidencia paralela, de que Trump, por su parte, jure la presidencia y que se considere el presidente legítimo, ¿me entiendes? Porque considera que las elecciones han sido manipuladas. Mira, legalmente el presidente es Joe Biden. O sea, es lo que hemos hablado aquí otras veces. Quejarse ahora de los resultados. Bueno, yo no sé, nunca he oído en la historia que la oposición sea la que manipule unas elecciones. Las elecciones siempre se manipulan desde el poder. Entonces, pensar que los demócratas han podido manipular las elecciones pues no tiene ningún sentido. O sea, tú no controlas el aparato gubernamental para poder hacer todo eso, ¿no? Y lo que hemos hablado otras veces es cuántos centenares o millones de personas se necesitarían para en un país de 330 millones de personas poder hacer eso. No ha habido pruebas de nada, pero vivimos en el mundo de la posverdad. Y ya da igual, porque lo que hemos hablado en otros programas, cuando hoy en día el 65% de los votantes republicanos creen que ha habido fraude, pues es muy serio. Es muy serio que eso sea que ha habido fraude. Entonces, te da idea hasta dónde están llegando nuestras mentes de creer las cosas, ¿no? O sea, este año ha habido fraude y hace cuatro años, ¿no? Cuando era el mismo sistema electoral, la misma forma de votaciones. O sea, ya estamos en el punto de que si yo no gano, hay fraude. Y claro, eso es lo peor que puede enfrentarse una democracia. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Si yo no gano, es fraude. Hoy son las elecciones de senadores en Georgia que van a definir, por lo pronto, los próximos dos años de la forma de gobierno de este país. ¿Quién va a ganar? Pues a día de hoy, que es el día que se están celebrando las elecciones, todas las encuestas están dando un empate técnico entre los dos candidatos. ¿Qué pasará esta noche a las 11, las 12 o la 1 cuando los resultados supuestamente estén muy cerrados y haya que esperar a mañana? Hay que hacer otro recuento como el que se hizo en Georgia, que ganó el presidente, o sea, Joe Biden por 11.000 votos. Y que acabamos de escuchar hace un par de días el presidente Trump llamando al secretario de Estado de Georgia para que le buscara esos 11.000 votos a invalidar las elecciones, o sea, ya estamos viviendo unas cosas que se habla de Venezuela, se habla de Cuba, de Colonia, pero es que lo que se está viendo aquí no deja nada que desear de lo que está pasando en otros sitios. O sea, entonces, pues la imagen de Estados Unidos y del sistema, pues ha quedado muy dañada, porque esos que no creen, no creen. Cuando te digo, cuando un 65% de los que han votado republicanos creen que las elecciones han sido amañadas, pues a esas personas tú no les vas a hacer cambiar de opinión. Yo sigo hablando con gente aquí, la mayoría, pues, cubanos, creen que esto ha sido el fraude más grande del siglo, o sea, y no sé en qué se basa la gente para decir eso, porque no ha sido aceptada ninguna prueba por ningún tribunal, por supuesto el Tribunal Supremo lo rechazó desde el principio, o sea, no sé cómo puedes insistir tanto en algo que no ha pasado y hacerlo la verdad, ¿no? O sea, es mucho volver a la época del nacionalsocialismo en Alemania, pues eso, la mentira, mientras más grande, más fácil de creer, ¿no? Pero bueno, esa es el fin del año 2020 y el inicio del 2021. Bueno, partiendo de eso, ¿qué podemos esperar en 2021? Pues te digo, esperemos que, no sé, te he dicho, si pudiera dar la posibilidad primero de que Donald Trump decidiera dimitir y que Pence le perdonara cualquier ofensa, entonces ya cualquier cargo federal no tendría validez. Trump sería un candidato libre a presentarse en 2024, había una revuelta dentro del Partido Republicano, hacia qué lado debería de ir, y a partir también de las elecciones que te digo de hoy, veríamos en la economía, pues, dos aspectos que podrían ser muy diferentes dependiendo si los dos candidatos, los dos senadores, lo ganan los demócratas o si los ganan los republicanos. ¿Cuáles serían los escenarios de cada caso? Que ganaran los demócratas, automáticamente vendría un paquete de ayuda a la gente mucho más grande del que ha habido ahora. Se incrementaría más el déficit, pero habría más ayuda a la gente, a los necesitados, pero automáticamente vendría una subida de impuesta tanto corporativa como personal, corporativa a las empresas del 21 al 28, y a las personas normales, pues, por los que han presentado en el programa, dicen que no va a haber mucha variación a no ser que ganes más de 400 mil dólares al año. Siempre que hay subidas, a todo el mundo le afecta, aunque digan que no. Entonces, pues, veríamos una subida de los tipos de impuestos. Si los dos candidatos se fueran otra vez con el bando republicano, pues, ¿qué veríamos? Que no vendría esa ayuda masiva que se espera que pudiera dar otra vez y no habría subida de impuestos. Entonces, pues, estamos hablando de dos situaciones que son totalmente opuestas. No sé si me entiendes, aunque es posible que aunque ganaran los republicanos, eventualmente Biden y el Congreso lograran apaciguar al Senado para que diera más ayuda a los necesitados, ¿no? Y hablando de esto de ayuda a los necesitados, acuérdate de una de las últimas de Donald Trump, ¿sí, no? Pues que no firmaba el paquete de los 934 mil millones porque había que dar 2 mil dólares a la gente. O sea, ya el populismo es llevado a unos extremos brutales. Han tenido seis meses para negociarles. Si hay que día 2 mil dólares, que los demócratas no se hubieran opuesto en ningún momento, ¿por qué no lo hicieron? Luego lo pide y el Congreso lo aprueba, se lo aprueba y declaro. Y su propio Senado republicano se lo rechaza. O sea, juegan con las emociones de la gente. Y ahora hay mucha gente que cree que Donald Trump quería dar 2 mil y que han sido los demócratas. Yo digo, es que los demócratas se lo han impedido, pero digo, ¿cómo podéis decir eso? Si ha sido un Senado republicano el que lo ha rechazado, la gente dice, no, han sido ellos los que no. Entonces, cuando ves esa situación, cuando la gente te está diciendo esas cosas, pues te das cuenta que la división en este país es la división más grande que ha habido desde la Guerra Civil. O sea, un país nunca ha estado tan dividido. Sí. Manuel, y así como tú pintas este panorama que es realista, que en pocos medios de comunicación se habla de esto tan de frente y tan directamente, ¿tú cómo ves ahorita todo este aspecto? Estamos hablando ahorita de la toma de posesión, que uno esperaría que fuera tranquila, normal, por el presidente electo y reconocido Joe Biden. Y lo que dices que el presidente Trump, que ahorita todavía sigue en funciones, pues pueda generar un ambiente todavía, conforme lo dices, que desestabilice más el país. Numerológicamente, el día de la toma de posesión, ¿qué es lo que tú ves que pueda pasar? Estamos hablando que es el día 20. 20, mira, es el 20-1-20 del año 2021, ¿no? Entonces tendríamos que es un día 1 y 2, 3, 5, 7 y 1, 8. Es un día 8. El día en sí es prácticamente de final de siglo, ¿no? O sea, es un día que, bueno, que le queda una continuidad, ¿no? O sea, pero que algo se está acabando. Pero la idea que me da más clara es que Biden está entrando en un año 8 y tiene como un año y pico, hasta llegar al año 9, en que sea capaz de quitarse de encima todo el lastre que tiene detrás. Si Biden no es capaz, cuidado, y te lo estoy diciendo con números y con todo, si Biden no es capaz de mejorar la situación en dos años, en lo que se llaman aquí las elecciones intermedias, las mixtas, en 2022, Biden puede perder, es decir, los demócratas y Biden pueden perder el Congreso y el Senado, que es lo que le pasó a Obama. Cuidado, que la historia tiende a repetirse. Obama, cuando ganó las elecciones, en el 2008, Obama tenía mayoría en el Congreso y en el Senado. El gran error que cometió Obama, que lo cuenta en su último libro, Una Tierra de Libertad, que se lo recomiendo a los espectadores que nos lo estén viendo, que lo compren, que lean ese libro, porque es una historia muy buena de los últimos años de Estados Unidos y de lo que es la política en este país. Te digo, en el 2008, él gana el Congreso y el Senado y la Presidencia. Él, en el libro, reconoce. Mi gran error, mi gran error fue el Obamacare. El meter tanta presión en el Obamacare y cómo el Obamacare se había presentado a la gente. El Obamacare, de la forma que se presentó a la gente, es que tú ibas a tener que pagar más para que otros no pagaran o pagaran menos. Cuando, en cierto modo, aquí, pues, los seguros médicos sabemos que son altísimos, son altísimos, o sea, son increíblemente caros. A mí este año, yo estaba pagando 1.550 dólares al mes por mi seguro médico, me lo han subido a 1.690 para este año, y eso que han quitado parte del Obamacare. Aquí, lo que Trump prometió cuando llegó, es que los costos de los seguros médicos iban a bajar dramáticamente. ¿Y qué ha conseguido en cuatro años? Pues que los seguros médicos no dejen de subir, que el Obamacare se haya quedado a medias y que todo esté mucho más caro en el aspecto médico. Hay que tener en cuenta que el 20% del Producto Nacional Bruto de este país es costos y gastos médicos, medicinos, hospitales, costos, la gente. Entonces, tú no puedes suprimir de un plumazo el 20% del Producto Nacional Bruto. O sea, hay que partir de eso. Entonces, cualquier otra cosa que se tiene que hacer es, teniendo en cuenta siempre que la medicina privada, pues, es la que funciona en este país. Tú miras cómo, estás contando cómo está México, yo estoy viendo cómo está España con la medicina pública, y te das cuenta que en este país, a pesar de estar la cosa mal, la medicina privada, pues, está funcionando perfectamente. O sea, tú no vas a un hospital y no te aceptan, si tú tienes tu seguro. No sé si me entiendes, aquí está funcionando perfectamente. Que es muy cara. Es carisísima. Pero, funciona. La medicina pública. Pues, yo no sé, en este país, en Estados Unidos, yo no le veo funcionando a la medicina pública. Veo funcionando una medicina pública, aparte, asociada para gente de menos recursos. Eso sí lo veo. La posibilidad de que eso se haga y de que todo el mundo esté asegurado de una forma u otra. Que era un poco lo que pretendía el Obama Kea. Pero la publicidad que se le dio al Obama Kea fue tan mala que, aunque la intención fue buena y consiguió que mucha gente que no tenía seguro estuviera asegurada, pues, siempre fue el caballo de Troya de la administración Obama. Y, como te digo, dos años después, le costó el Congreso y el Senado y ya prácticamente nunca lo recuperó la mayoría. O sea, recuperó la mayoría en uno, pero nunca la mayoría en el otro. Entonces, prácticamente, por seis años, las iniciativas de Obama estuvieron siempre bloqueadas. ¿Cuál es el problema de Joe Biden? ¿Qué le pudiera pasar lo mismo? Exactamente es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿tú crees que Joe Biden va a enfrentar exactamente un panorama similar? ¿Y qué tanto se va a incrementar con todo esto de la pandemia? Porque la pandemia ha venido a modificar el sistema médico a un extremo que, en el caso de muchos hospitales, ya lo ves en California, está súper saturado, no están aceptando ya a muchos de los infectados, ¿no?, o afectados. ¿Cómo lo ves? Mira, como yo lo veo con un Joe Biden en la presidencia, se va a atender a todo el mundo, a cualquier costo. Eso está claro. Que los van a atender, lo van a atender. El costo para el país de eso va a ser muy alto, porque los déficits van a seguir subiendo, ¿no? Tienes que ver en los últimos meses lo que se ha ido deteriorando el dólar. Y se espera que siga deteriorándose. Y es porque, claro, este país está gastando y gastando y gastando, incrementando déficits, dando dinero. Te digo, hablando de eso, de dar 2.000 dólares por persona, se hablaba de una familia de marido, mujer y dos hijos, darles 8.000 dólares, aunque estuvieran trabajando, cuando, o sea, son cosas que ya son tan ilógicas, son tan ilógicas, pero de las que se habla, que ya no sabemos lo que puede pasar, ¿no? O sea, a mí Joe Biden me parece una persona razonable, el equipo que está montando, me parece un equipo razonable, que va a tratar de dar más ayuda a las familias. Espero que sí, pero espero que sean las familias que lo necesitan, a los que están desempleados, a los que no pueden encontrar empleo, o a los que están enfermos, pero no un cheque así regalo a todo el mundo para reactivar la economía. Eso, si tú tienes tu trabajo normal, que no lo has perdido, ¿por qué te tienen que dar dinero? No sé si me entiendes, hay que ser un poco realista con todo esto, el que no tiene, o el que ha perdido su trabajo, absolutamente debe de ser ayudado a todos los niveles. Pero, lo que hemos hablado otras veces aquí en Florida, les estaban dando 600 dólares a la semana, más 300 dólares, o sea, 600 dólares federales, más 300 dólares estatales, 900 dólares a la semana. 900 dólares a la semana, a personas que ganaban 500 dólares a la semana. ¿Quién va a querer buscarse un trabajo? O sea, es que no tiene sentido, yo he contado varias veces el ejemplo de la peluquería aquí, de Bórico aquí, donde lo vivo ya, las peluqueros, la peluquera ganaban entre 500 y 600 a la semana, y tenían que estar ahí, pues 10 horas por el día. Pues les dieron 600 por un lado, 300 por otro, nadie iba a trabajar, pero ¿quién va a ir a trabajar? Bueno, te están pagando más, y no estás corriendo riesgos, porque oye, la peluquería es algo, es alto riesgo, quieras que no. Pero, ¿cuál es el problema que se van a encontrar estas personas? Bueno, pues ahora, se les iba a acabar el subsidio en diciembre, se ha extendido, pues quizás que cuando vuelvan, pues ese trabajo ya no va a estar ahí. O sea, ese trabajo cuando lo quieran encontrar, ya no va a estar ahí. Y eso es el panorama que vamos a empezar a entrar en 2021. Una gran cantidad de trabajos que se han perdido, y que no van a estar ahí. Y que no van a estar ahí. O sea, entonces nos vamos a encontrar, pues con un cambio económico muy importante, un cambio en nuestras costumbres, en la forma de hacer las cosas. Pero, no sé, las industrias van a tener que regenerarse, o sea, todo lo que es la industria del turismo, la industria de los cruceros, la aviación, pues eventualmente, pues sí volverán. Sí volverán, porque acuérdate que esto es cípico. Cuidado. Cada 100 años, se produce una desgracia, una pandemia o algo. Hace 100 años, en 1918, tuvimos la gripe, la llamada gripe española, que como tú sabes, no tiene nada que ver con España, pero se la llamó así, porque acuérdate que estábamos en la Primera Guerra Mundial, España no estaba en la Primera Guerra Mundial, pero había censura en todos los periódicos de los otros países. Y claro, no iban a hablar de una, de una pandemia de tamañas proporciones y que estaba afectando muchísimo a las tropas que estaban allí. Entonces España fue el primer país que empezó a reportar los casos. Entonces se supuso que había empezado en España, porque España era el primer país que los había reportado. Pero no es así, la gripe supuestamente empezó en Kansas, en Estados Unidos, y la trajeron los soldados americanos en 1917, cuando estaban viniendo a participar en la Primera Guerra Mundial. Pero el ejemplo que te quiero poner es que vino la gripe. La gripe causó entre 50 y 80 millones de muertos. Son las cifras que tenemos oficiales, entre 50 y 80 millones. Y la población mundial entonces era de 1.850 millones. Imagínate la proporción tan brutal que era. Hoy en día, 7.875 millones de habitantes en la Tierra, casi 8.000 millones. Y bueno, todavía no hemos llegado a los 2 millones de muertos a nivel mundial. Y fíjate, ¿qué representa eso? .01%, uno a de cada 1.000 personas, contra casi un 5% del otro. Entonces, otra vez volvemos a lo que hemos estado hablando aquí en otros programas, que esto, pues, se ha manejado muy mal. Se ha manejado muy mal, se ha manejado muy mal. Y entonces ahora, pues, todo el mundo, como todos lo han manejado mal, bueno, se puede decir que nadie lo haya manejado bien, pues, hay que decir, bueno, 50 historias que, que en realidad no tienen sentido, porque, yo creo que hemos hablado, un problema sanitario, esta gente, lo han convertido en un problema económico, de una magnitud, que todavía no sabemos, pues, todavía no sabemos cuántas industrias, de la forma, o sea, no sabemos lo que viene de todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver como, las posibles consecuencias durante 2021, pero hasta ahora lo que te digo, es que, se ha manejado muy mal, y aún así, el porcentaje de víctimas, es muy, muy pequeño. Es muy pequeño. Lo que pasa, que es lo que hemos hablado otras veces, claro, si le ha pasado a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano, o a ti te ha pasado, o sea, pero a ti, bueno, te ha recuperado ya, y que te puede dar, te puede dar. No sé si me entiendes, pero es ese motivo, para cerrar, como han cerrado las economías, a estos niveles. O sea, es lo que hay que ver, cuál es el precio, que hay que pagar, por algo, ¿no? Manuel, se habla mucho de la vacuna. ¿Tú crees que la vacuna es la alternativa para que ya se empiece a revertir todo esto y pueda ayudar a que no se impacte más la economía? O las economías. Bueno, la vacuna es el primer paso, eso no hay duda, ¿no? O sea, pero aún así, se considera que este año, bueno, ya siendo una producción brutal, se podrían hacer entre 1.500 y 2.000 millones de dosis de vacuna, de una población de 8.000 millones. Pues este año, solo se va a poder vacunar un cuarto de la población mundial, que sí, va a ser de los países más adelantados económicamente, ¿no? Es decir, pues sí, en Estados Unidos se va a vacunar una gran parte de la población, en Europa también, en México, pues no sé si se vacunará más de 10-15% de la población, ¿me entiendes? Muchos por desconocimientos y otros, pues por falta de la misma vacuna. O sea, porque una vez que la gente empiece a vacunarse y esto empiece a mitigarse, pues mucha gente se va a olvidar. O sea, se va a olvidar de la gente que no lo tiene y van a pasar de ellos, ¿no? La vacuna es un inicio de solución para las economías, digamos, más avanzadas, eso no hay duda. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Pues yo creo que habrá una población importante vacunada en Estados Unidos para junio, que podamos decir que a lo mejor hay un 40-45% de la población ya vacunada para ese mes, quizá más, ¿no? Porque aquí pues lo van a distribuir a través de farmacias y a través de otros centros, ¿no? Entonces, es muchísimo más fácil. en México. Pues no sabría decirte, Jesús, pero yo no creo que para junio haya más del 5 o el 10% de la población vacunada, tal por los informes que estamos leyendo y las informaciones que nos llevan. no creo que haya mucho más. ¿En Europa? Bueno, pues depende de los países. En España van ultra retrasados en relación a los que decían que iban a ir, ¿no? Para junio también habrá una parte importante de la población europea, ¿no? Pero ya en China, sí, en China lo arreglan. En China no debería haber ningún problema porque ellos lo controlan mejor, ¿no? ¿Y cómo ves la nueva cepa que está apareciendo en Inglaterra? Como una amenaza que a lo lejos de solucionarse esto todavía nos venga lo peor. Bueno, pues dicen que es una cepa muy peligrosa y estaba leyendo que la cepa sudafricana es todavía más contagiosa, ¿no? Pues el virus va a tener mutaciones. La vacuna afecta a que la vacuna no sea efectiva. Por lo que yo he leído, no le afecta. La vacuna va a seguir siendo efectiva porque las propiedades del virus son muy similares. Lo único que ha cambiado en estas dos cepas la británica y la de Sudáfrica es el contagio que es mucho, mucho más contagioso que el anterior. Entonces lo que puede es aumentar constantemente el número de casos pero de momento no se dice que la vacuna pues no vaya a ser efectiva contra esta nueva mutación, contra esta nueva cepa. Pero, no sé, como aquí cada día nos despertamos con una noticia nueva, pues quién sabe, mañana te dicen pues sí que necesitas otra vacuna. Yo lo que te he dicho otras veces es que este virus, este COVID está para quedarse y va a venir igual que viene la gripe todos los años y ahora igual que nos vacunamos contra la gripe todos los años, por ejemplo, me vacuno, hay mucha gente que no, pero nos vamos a tener que vacunar contra la gripe y contra el COVID porque puede seguir mutándose y todo eso entonces te vas a tener que vacunar. Entonces, pues eso eventualmente va a haber tantas dosis fabricadas y se harán que será un nuevo negocio y tú por protegerte pues lo harás. Impresionante lo que dices, Manuel, porque pareciera ser que, más bien yo te lo pregunto, ¿tú crees que este 2021 va a ser peor que el 2020? Va a ser diferente, ¿no? Acuérdate que cada año no es más que una secuela del año anterior, ¿no? O sea, me mandaron un meme del día 31, ¿no? Dice, que venía de Australia y decía, bueno, en Australia ya estamos en el año 2021 y la misma M, ¿no? O sea, todo seguía igual. Sí, pues esto te he cambiado de ayer a hoy. No sé si me entiendes. Nada. Sí, muy poco, ¿no? Este año pues va a seguir la misma tónica en la que acabamos 2021 porque se acabe el año técnicamente. Las cosas siguen igual que estaban el día anterior. Todo esto es un proceso, ¿no? Todo esto es un proceso que va a llevar, como te digo, estos primeros seis meses va a ser un proceso de vacunación. El turismo va a tratar de salvar el verano. Va a tratar de salvar el verano en México, en Europa, aquí en Estados Unidos. Esperemos que se pueda salvar el verano. Me imagino que para montar en un avión o montarte en un crucero pues te van a pedir una vacuna, o sea, un certificado de que estás vacunado. Me imagino que esa será una nueva norma, una especie de documentito pequeño en el que dice el ciudadano este está vacunado, ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, aquí en México para volver a los Estados Unidos ya te están pidiendo la certificación tres días antes de que viajes, la certificación de que no tienes COVID. Y si fuiste una persona que tuviste el virus y entras en un patrón aquí en México a donde se reportan las aerolíneas. Entonces ya empezamos tal cual como bien lo dices. No, no, sí, sí, va a llegar un momento en que tú no sabes aquí quiénes vamos a ser o quiénes van a ser los nuevos apestados. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que le diga bueno, usted no puede subir a la vía. Bueno, ¿por qué no? Porque usted tuvo COVID. Pero bueno, pero se supone que si ya lo has tenido pues ya has generado anticuerpos. O sea, eso en principio debe de ser un pasaporte positivo, ¿no? Me imagino. Pero bueno, vete tú a saber. Igual esto empieza, el que lo ha tenido empiezas a tenerlo a los seis, ocho meses otra vez. Quizá más flojo, pero te vuelve a dar. Vete tú a saber, ¿no? Porque me imagino que incluso esta vacuna parece que por lo que se ve no tiene muchos efectos secundarios. Se han reportado casos pero bastante pocos. Entonces, pues es de esperar pues que la vacuna funcione y que haga que la economía poco a poco vuelva a volver no a su nivel que estaba en el 2019 sino empezar a acelerarse y bueno, que el desempleo pues no va a llegar a lo que estaba por ejemplo en este país del tres y pico por ciento. Hemos cerrado al siete y algo pues quizá con un poco de suerte que el desempleo te baje al cinco por ciento. y te hablamos siempre de la forma que se mide el desempleo en Estados Unidos es de una forma muy muy rara, ¿no? Porque aquí realmente se considera desempleo a la persona que está registrada en la oficina de desempleo por seis meses y recibe el subsidio de desempleo. Después de eso si tú ya no estás apuntado al desempleo aunque no trabajes ya no estás desempleado técnicamente ya no estás desempleado porque has tenido seis meses para encontrar empleo. Entonces aquí el desempleo entre lo que es desempleo subempleo subempleo es por ejemplo una persona pues que quiere trabajar sus ocho horas diarias pero solo encuentra un trabajo parcial por cuatro horas a esa persona no se la considera desempleada y gente que busca trabajo y nunca lo encuentra tampoco se les considera desempleados. Entonces cuando a ti te dicen que el desempleo en este país es del 7% tienes que añadirle otro 7% entre subempleados y gente que ya no consigue empleo. Entonces pues todos los números que nos presentan pues son siempre números muy relativos o sea la realidad social de esta pandemia es que ha demostrado pues que hay gente a la que le ha destrozado económicamente ha roto con todos sus ahorros y tenía algunos y hay gente pues que gracias a la bolsa pues ha duplicado su capital o sea capitales pues que se han hecho unas grandes fortunas ¿no? Mientras otra gente se ha perdido todo. Bueno esa es la ley del mercado ¿no? o sea no sé es lo que es es lo que es en un momento de la vida te pillan en un sitio o en otro el que está en un sitio pues aprovecha para subir y al otro no le queda más remedio que caer. pero Manuel se habla mucho de que también detrás de esta pandemia ha hecho un receteo vamos a llamarlo así de la economía mundial y pareciera que ha sido limpiar un tipo de industrias un tipo de trabajos un tipo de cosas que para nosotros era normal ya vemos cómo se están acabando muchas tiendas que estaban en los centros comerciales que se están yendo a la bancarrota y desapareciendo tiendas que tienen 50 60 70 años y vemos que ahorita un aspecto que se está moviendo mucho en esto es la parte de la vivienda muchas personas están perdiendo su vivienda se está reestructurando todo eso hay mucho capital y lo digo porque estaba viendo un reporte a donde esos capitales lo están estacionando en toda esa parte del real estate o sea la vivienda las bienes raíces ¿qué opinas tú de ese receteo mundial de la economía? ¿hay algo detrás de esta pandemia que lo esté llevando a cabo? bueno lógicamente la economía se ha reseteado eso no ayuda hay cosas como me decías centros comerciales tiendas dentro de esos centros comerciales y la mayoría de algunas de ellas o sea en centros comerciales importantes pues esas tiendas van a sobrevivir lo que no te va a sobrevivir van a ser estas tiendas pequeñitas tú me hablabas de las papelerías en México que un 60% estaban al borde de la quiebra eso no va a sobrevivir o sea ese tipo de negocio pequeño familiar no va a sobrevivir prácticamente en ninguna parte o sea porque la gente ha cambiado ya sus hábitos de compra o sea estás viendo que las grandes compañías online pues siguen ganando una cantidad de dinero brutal y la mayoría y la mayoría de la gente pues ahora no va a decir un que estén vacunados y salir si en 6-7 meses ese 8 se puede volver a lo que se hacía hace un año que que van a hacerlo otra vez cuando ya se han acostumbrado a hacerlo de otra forma ¿no? entonces pues sí la economía se ha reseteado me hablabas tú de los centros comerciales ya había un exceso de centros comerciales del 10% en este país en Estados Unidos en México no sé y ¿van a sobrevivir? pues más de los muchos de ellos no depende de la zona en la que estén hay zonas en que no eran necesarios ¿qué se va a hacer con esos centros comerciales? bueno pues se reciclarán se acabarán haciendo centros de almacenaje de Amazon como se ha hecho con algunos pero claro todo el que hizo esa inversión tan inmensa en un shopping center de lujo que ahora cabe en una bodega para almacenar pues es muy duro hay mucha gente que se va a meter muchas pérdidas pero esas pérdidas son para muchos de ellos vitales pero fíjate que está habiendo algo muy interesante en el caso ya ves que los centros comerciales lo importante es dónde están ubicados y al haber ya este tipo de quiebras masivas resulta ser que muchos centros comerciales se van a convertir en opciones de vivienda y ahorita las grandes corporaciones del real estate están poniéndole el ojo a eso para ahí generar nuevas opciones para que se genere para los millennials y curiosamente vamos a ver que se van a convertir en alternativas de vivienda entonces pareciera que también este pues no sé si todo esto fuera me voy a atrever a decirlo así planeado para que sucediera así hombre planeado para que sucediera así no se han dado las circunstancias como tú dices rehacer un centro comercial para convertirlo en viviendas pues lo único que estás realmente comprando es la tierra porque toda la estructura que se ha hecho de una forma u otra se va a derribar o sea el costo de esa nueva vivienda pues va a ser igual que el de ahora no quiere decir que por el hecho de que se sustituya un shopping center por un centro de viviendas va a ser más barato no porque la gente lo que estará comprando el nuevo constructor es el lugar el inmensa tamaño que tienen los centros comerciales para porque si puedes decir es que te voy a hacer una tienda que era de Nostro no la te la voy a convertir en un apartamento bueno tienes que derribar todo ¿no? porque tienes que poner baños tienes que hacer todo cocina o sea es más fácil derribarlo todo y empezar de cero que remodelarlo por dentro en plan viviendas la única forma que yo veo de remodelar viviendas es sería los edificios de oficina en grandes zonas que eso sí se pudieran hacer unas grandes transformaciones en apartamentos de lujo por el hecho de que están ya levantados están ya por plantas estás hablando de lo que ahí sí habría que hacer remodelaciones remodelaciones muy caras pero son ya remodelaciones porque está construido o sea lo que son las plantas y lo que es la altura del sitio entonces ahí sí que veo más factible porque va a haber según Bill Gates como un exceso de un 30% de oficinas porque un 30% de la gente que iba a la oficina ya no va a volver a ir entonces eso sí lo veo yo más factible para hacer viviendas de apartamentos de lujo porque están situadas las oficinas normalmente en las mejores zonas eso sí lo veo como un posible buen negocio los shopping centers bueno pues te digo sí pero es tirar todo y empezar de cero Manuel y numerológicamente cómo ves al 2021 qué predicciones pueden venirse bueno pues como te decía el 2021 es un año 5 que para Estados Unidos pues es un año bueno un año intermedio para el resto del mundo porque estamos en la mitad de un ciclo de un ciclo que empezó hace cuatro años que empezó precisamente con con el presidente Donald Trump entonces pues el año 5 ha puesto un freno a lo que hubiera sido Trump otros cuatro años más podemos esperar sí mejora económica rebrotes del del COVID en algunos sitios tenerlo sin control sorpresas sobre todo en el área geopolítica podemos ver muchas al ser el año de Estados Unidos un número 5 no veo sí veo que por ejemplo Biden va a desacelerar la tensión con China pero no la va a desacelerar tanto o sea porque ya el problema chino pues ya a nivel de este país pues se ha convertido en una cosa que bueno ya los chinos están ahí y hay que luchar contra ellos de una forma u otra vas a darle a China por culpa de esto pues todavía más poder para que busque sus áreas de influencia China va a tratar de crecer sus áreas de influencia en Latinoamérica en África en donde pueda eso está claro en Asia ya la tiene y es ver en otros aspectos te digo problemas ver qué pasa con Irán porque como Donald Trump se salió del pacto este pues acaba los iraníes acaban de anunciar que van a enriquecer el uranio hasta el 20% con lo cual les da ya la capacidad para poder producir armas atómicas pues me imagino que se volverá a renegociar el pacto este con Irán para volver al status quo que estaba antes de que Trump se saliera de ellos otras previsiones que te digo es bueno inicio de los viajes de la gente pero la gente viajando mucho más cuidadosamente y al final de este año ahí es donde ya sí veo los grandes cambios porque acuérdate que salimos del COVID como te dije numerológicamente en diciembre 2 del 2021 12 de diciembre 12.02.2021 el 12 de diciembre del 2021 es cuando salimos de todo el problema del COVID es un número palindrómico y ahí es cuando ya el problema entonces ¿qué podemos esperar del futuro? bueno pues como estábamos hablando antes de la pandemia de 1918 después de dos años durísimos de la pandemia pues llegaron los locos años 20 a nivel mundial la gente se quiere desquitar de esto y la gente va a salir va a bastar o sea a unas proporciones brutales la gente no va a ahorrar pues se le va a olvidar y entonces vamos a vivir unos años como fueron los locos años 20 no es cíclico la historia es cíclica y los números son cíclicos entonces pues vamos a iniciar eso unos locos años 20 fueron los 1920 aquí van a ser los 2020 y que nos van a llevar a 6, 7, 8 años de locura de gasto endeudamiento y que acabarán en una recesión brutal si no es en una depresión para el año 2028 2029 las previsiones que nos dan los números en hora volverán a eso en una crisis otra vez brutal que te vas a reír de lo que ha sido esta crisis porque eso va a ser la combinación de la de 2008 y la de 2019 de 2020 es la que nos va a llevar este desenfreno que viene te lo estoy ya diciendo los números te vargan eso que es un ciclo repetitivo y te viene te vienen los locos años 20 es otra vez pero en vez de ser los 1900 son los 2000 entonces pues te digo vas a ver 6, 7 años de mucha locura mucho gasto mucho fiesta mucho jolgorio que la vida es bella que vivimos dos días aprovechalo y luego nos vendrá una crisis del copón ¿y tú qué le recomendarías a la audiencia qué es lo que se debe de hacer para afrontar una situación como esta yo siempre he recomendado lo mismo que es prudencia y ahorro o sea prudencia y ahorro nunca irte por encima de lo que puedes castar o de lo que puedes vivir o sea tratar de vivir por encima de tus posibilidades pues eventualmente siempre hay un acontecimiento en tu vida bien de una forma u otra que acaba trastocando todos tus planes y es para lo cual necesitas tener ahorrado ahora se está ahorrando porque la gente tiene miedo pero te digo van a venir estos locos años 20 y la gente va a empezar a gastar a gastar a vivir por encima de sus posibilidades pensando bueno cualquier día llega una pandemia nueva y nos lleva a todo escucha porque eso va a estar en la mentalidad de la gente hay que vivir hoy porque mañana no sabes dónde va a estar y en cierto modo es lógico pensar así ¿no? pero también hay que pensar que todo esto todo esto se ha manejado muy mal y que cuando llegue una nueva pandemia que llegará pues se debe de manejar mucho mejor porque también nuestros dirigentes pues deben de haber aprendido ¿no? o sea yo me imagino que habrán aprendido algo no sé cuánto pero algo deben de haber aprendido digo yo no es cuestión de que esto se va a quedar así y ya ha pasado pues te vuelvo a decir lo mismo yo creo que esto pues sí es un el virus lógicamente real pero ya una vez que empezó el virus y eso pues se empezó un experimento con nosotros a nivel mundial a nivel de confinamiento a ver a cuánto puedes tener a toda la población encerrada sin que se echen a la calle y es el proceso que estamos viendo ahora que ya pues estos grupos de control pues saben lo que podemos aguantar la gente en la casa sabes que un máximo de seis meses pues la gente ya no lo aguanta empieza a rebelarse entonces hay que ir viendo ¿no? que la próxima pandemia pues en vez de ser seis meses bueno vamos a ver si estos aguantan ocho meses ¿no? ya y es ver eso reciclar todo reciclar la economía que te acostumbres a trabajar más desde la casa y bueno y habrá otras profesiones lógicamente como son la sanidad en que de momento se necesitan a los médicos y enfermeras en 50 años pues me imagino que todo será por una computadora ¿no? como dicen irás meterás la mano y te dirán usted tiene tal 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 tiene que tomar esto esto los médicos serán puramente técnicos o sea las enfermeras te cuidarán una herida y cosas de esas pero muchas cosas van a ser todo mucho más técnicas y bueno yo creo que nos van preparando para ese tipo de sociedad del futuro ¿no? en que la gente esté en sus casas y que sea menos problemática porque la gente cuando está en la casa no es problemática la gente es problemática cuando habla cuando conversa con otros cuando expande sus ideas pero si estás metido en tu casa y estás preocupado por sobrevivir pues no vas a ser muy conflictivo ¿no? y yo creo que ese es el nuevo tipo de sociedad que buscan una sociedad no conflictiva que esté medianamente acomodada pues que tenga Netflix HBO deportes y que estés distraído todo el día que trabajes 6, 7, 8 horas y que luego estés pues viendo tus programas de televisión y tus deportes ¿no? Emanuel una palabra que se ha venido a incorporar en nuestro diccionario en esta situación que estamos afrontando es la nueva realidad ¿qué tan nueva es esta realidad? y poniéndote en comparativo lo que pasó hace 100 años con la fiebre la pandemia en España la española y que se dio toda esa cuestión donde se entró en una depresión económica en los Estados Unidos ¿qué tanto es repetir eso y vivir toda esa tendencia desde lo económico hasta ver que ya la salud ya tenemos el enemigo invisible como lo decía un especialista que ahorita en otras épocas era el terrorismo ahora el enemigo invisible podemos ser tú o yo porque somos portadores del virus a mí a mí ya me ven en la calle nada más por haber tenido la condición de que un examen dio un positivo en COVID yo ya soy una amenaza entonces esa palabra de la nueva realidad ¿qué significa esa nueva realidad? pues bueno la nueva realidad depende como tú quieras verla ¿no? la nueva realidad es los controles que nos van a hacer en la sociedad o sea y que te lo están haciendo pues como desde el 2001 pues por tu propio bien por tu propio bien imagínate antes pues lo que era subir a un avión en lo que ha sido hasta ahora pues ahora pues adicionalmente pues vas a tener que tener como te digo tu cartilla de vacunamiento o tu certificado de que has pasado el COVID y has generado antivirus y ya no eres peligroso para nadie ¿no? y esta nueva realidad es que bueno la realidad laboral para mucha gente que esto es lo que hay lo tomas o lo dejas o sea no existe otra cosa ¿no? si puedes estar trabajando de camarero o de cocinero en un restaurante por ejemplo aquí en Florida que es una población importante la que hace eso y si el restaurante pues solo funciona a ciertas horas y solo puede darte cuatro horas al día pues es lo tomas o lo dejas y así va a pasar con muchísimos trabajos va a haber muchísimo más freelance que había antes poco a poco los trabajos fijos y seguros pues se van a ir acabando cada vez van a tratar de quitarte más lo que es los gastos médicos y todo eso para que los pagues tú darte más variedad pero menos cobertura no sé si me entiendes eventualmente vamos a una sociedad de ese tipo o sea no vamos a esto no va a traer una sociedad mejorada no va a traer una sociedad mejorada al contrario va a traer una sociedad muchísimo más egoísta muchísimo más egoísta y muchísimo más independiente de la gente la solidaridad se va a acabar o sea eso yo te lo digo porque el sapiens es así o sea el sapiens le encanta hablar cuando solidaridad y a la hora de la verdad por lo único que se preocupa es por él mismo entonces vamos así a eso a una sociedad mucho más insolidante solidaria Manuel ahí entraría esa parte donde tú bien lo expresas en tu novela 22 la guerra de los dioses siguen en guerra esas dos fuerzas que se confrontan de lo positivo y lo negativo y que se encarnan en nuestra realidad viendo lo que pareciera que los políticos están en contra de la inmensa mayoría porque son los que determinan el destino de naciones completas y que o los economistas en la parte de que pues una economía se puede ir a la bancarrota en un abrir y cerrar de ojos y yo te preguntaría Manuel que nos hables qué viene de nuevo con tus novelas qué podemos encontrar en tus novelas y las gentes que están interesadas en estos temas qué le recomendamos para que lo puedan consultar bueno mis novelas como tú sabes se encuentran todas en Amazon puedes comprarla en cualquier parte del mundo solo escribes mi nombre Manuel Martínez 22 la guerra de los dioses 11 el código secreto cualquiera de mis libros y automáticamente ahí te aparecen yo hablo de todos estos temas en mis novelas bueno voy a seguir pues trabajando en la segunda parte del libro 22 la guerra de los dioses no sé si lo tendré acabado en el 2021 pero es lo que voy a seguir haciendo además bueno de otras pequeñas cosas ¿no? de escribiendo algo de teatro pero en fin eso es lo que haré y más que nada pues continuar con con lo que son buscando los números las previsiones y encontrando los patrones y y y